Tu me dices que me vaya y te aceleras y no estoy y no me puedes explicar que te pasa Justificas mil razones y me gritas sin control, luego llamas de camino a tu casa Ya te descubrí, te tengo amor y tú no sabes nada Y no importa lo que digas hoy, me quieres ver mañana Aunque pierda la cabeza y no te puedo decir, pero te quiero, ven Ven, que sí te quiero, ven Aunque pierda la cabeza y no te puedo decir, pero te quiero, ven Ven, que sí te quiero, ven Al salir al día siguiente tú te arreglas, más que siempre coqueteas Yo hago como si nada Y te acercas suavemente, luego eres indiferente, me apapachas y me pides distancia Pero entiendo tu torpeza amor, no sabes cómo hacer Entregar de lleno al corazón, no siempre hace perder Aunque pierda la cabeza y no te puedo decir, pero te quiero, ven Ven, que sí te quiero, ven Aunque pierda la cabeza y no te puedo decir, pero te quiero, ven Ven, que sí te quiero, ven Ven, que sí te quiero, ven Aunque pierda la cabeza y no te puedo decir, pero te quiero, ven Ven, que sí te quiero, ven Aunque pierda la cabeza y no te puedo decir, pero te quiero, ven Ven, que sí 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 te quiero, ven